¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, drama en la comunidad. Estamos en la cuenta oficial de Destiny 2 Team en la que recientemente nos han informado de que la incursión de Destiny 2 Lightfall tendrá un modo competición de 48 horas en lugar de las tradicionales 24. Dicen, la incursión del Lightfall se lanzará el viernes 10 de marzo de 2023 a las 9 AM Pacific Time, que si no recuerdo mal, ahora es la hora del reset, 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México y dice que terminará el modo competición el domingo, a más o menos la misma hora, una hora después. Serán 48 horas de competición. Dicen que extienden el modo competición un día adicional para permitirle a los equipos perseguir el emblema con más oportunidades de tomarse descansos, así como permitirle a aquellos que tienen cualquier compromiso, el viernes, pues, que tengan tiempo de participar también. Más detalles estarán disponibles en el próximo, esta semana en Bungie, el próximo tour. Ahora, esto ha levantado un montón de drama en la comunidad, principalmente un montón de creadores de contenido. Personalmente, creo que es un buen cambio. También, de hecho, tengo como un poco de opiniones que chocan. Ahora os cuento mi opinión, pero antes, vamos a pasar por algunos de los comentarios de la comunidad. Dice, ¿no podemos tener simplemente un modo no competición? Supongo que básicamente está trolleando, ¿vale? Dice que no quiere el modo competición, literalmente. Y ya está. Y luego, ¿qué quiere decir que no? En fin, hay otros comentarios que comentan con un cambio fantástico, ¿vale? Dicen que le da más oportunidades a la gente de experimentar el modo competición. Es mejor. Opino lo mismo, ¿vale? Creo que por esa razón. Está genial. Pero enseguida os comento las opiniones que chocan. Y aquí tenemos a Aztecross diciendo que es una estrategia... Bueno, es decir, vamos a ver cómo termina saliendo todo esto. Básicamente, es su opinión. Es como que todavía no sabe muy bien cómo va a salir todo esto. Dice, entonces, él... Dice este otro usuario. Entonces, el desafío del día uno de la incursión ahora se ha convertido en un desafío de dos días. Él se pregunta que qué pasa con aquello de mantener el modo competición para siempre y permitirle una recompensa específica por las primeras 24 horas al margen del resto de la competición. Eso es lo que opino, ¿vale? Creo que está genial que hayan hecho esto de estirarlo 48 horas para los que no tienen tiempo, para los que tienen que hacer cualquier cosa el viernes, ¿vale? Y aquí nos comenta que estaría bien que añadan otra recompensa para las 24 horas. Y opino lo mismo. Creo que las 24 horas siguen teniendo mucha importancia, ¿vale? Así que, sí. Y al margen de todo eso, aquí tenemos, por cierto, una encuesta de la que te empiece. ¿Cómo se siente la comunidad sobre esto? Dice, me gusta. Y yo voté, de hecho, no me gusta. 35%. Como veis, a la mayoría de gente le gusta, hay un gran porcentaje que no, teniendo en cuenta que no todos son tan hardcore, ¿vale? Es decir, a mucha gente le parecerá bien porque mucha gente literalmente no compite para estas cosas directamente. En cualquier caso, el modo por el que no me gusta, o sea, la razón por la que no me gusta, como os digo, es que le quitan la gracia las 24 horas, ¿vale? Si hacen esto de 48 horas, como os digo, me parece genial, pero creo que los que la hacen en 24 horas deberían tener un algo más. En fin, si continuamos, tenemos más comentarios positivos y otra serie de comentarios negativos. Hay gente muy cabreada también por esto. Tampoco nos vamos a liar, ¿vale? Nosotros estamos en modo cáledo ahora mismo, observando lo que está pasando y comentando al respecto. Aquí tenemos una idea de Mythical, proponiéndole a Bungie y al Destiny 2 Sim añadir un emblema de 24 horas y otro de 48 horas, ¿vale? Es el mismo, pero con distintos colores. Es una idea muy simple, pero como os digo, estaría genial, en mi opinión. Y además de todo esto, también la comunidad pide que se haga un poco más difícil. Se van a extender el modo competición, 48 horas también piden más dificultad, ¿vale? Para que compense eso. Recordad, por ejemplo, la incursión último deseo. Esa incursión solo la completaron 6 personas, es decir, una escuadra. Solamente una escuadra completó esa incursión, casi terminando ya las 24 horas, ¿vale? Y ya está. Fueron los únicos que se llevaron tanto los cinturones como el emblema del primer día. ¿Vale? Los únicos, solo 6 personas, ¿vale? Y por cierto, uno de ellos fue baneado, ya os conté la historia. Pero al margen de eso, es decir, hay mucha gente que no se lo pudo llevar. Entonces, estaba muy difícil, ¿vale? Se hubiera extendido 48, igual se lo habrían llevado 4 o 5 escuadras más. De hecho, puede que unas cuantas más, ¿no? Pero ya me entendéis, esa por ejemplo era muy difícil. Si lo extienden a 48 horas, hay muchos que piden que sea algo rollo último deseo, ¿no? Es decir, si va a ser 48 horas, que sean chungas, que sean hardcore. Esta opinión de Saltagripo es una que comparto bastante. Dice, vamos a empezar por el principio. Dice, esto es un cambio muy bueno, ¿vale? Siempre y cuando el equipo logre completar la incursión, creo que merecen el emblema. Incluso aunque les tome dos días por cualquier motivo. Espero que eso también signifique que haya un pequeño aumento en la dificultad para compensar. ¿Vale? Para que básicamente no tome menos de 6 horas completar el primero del mundo. ¿Vale? Y aquí en esta otra explicación, continuando con su tip, dice, para explicarme mejor, quiero que preferiría, vamos a resumirlo, preferiría que obtengamos 5.000 emblemas. Es decir, que 5.000 jugadores lo consigan en 72 horas. Es decir, no 48, 72, 3 días de competición. En lugar de que 5.000 lo consigan en 24 horas. ¿Entendéis? O sea, básicamente prefiere que la incursión sea complicada, difícil durante el modo competición, de modo que en 72 horas solo consigan 5.000 en lugar de que sea fácil y que durante las primeras 24 horas lo obtengan 5.000. Creo que eso es genial, ¿vale? Eso es lo que me terminó haciendo a mí decir, ¿sabes? Creo que es un cambio positivo siempre y cuando sea, eso que dice, ¿no? Algo más complicado y que ese emblema sea merecido, ¿no? Que sea complicado. En fin, además de esto, aquí tenemos un comentario de Glado, por los más conocidos de cara a las carreras de los primeros del mundo y demás, y diciendo a los que están cabreados o simplemente dando su opinión, ¿no? En plan, ¿por qué esto no debería ser así? Dice, mirad el emblema como básicamente el emblema de competición. No lo miréis como un emblema de 24 horas, sino el emblema de competición, ¿vale? Ahora tienes 48 horas para pasarte esa competición, ¿vale? Consíguilo, ¿vale? Y obtenías el emblema. Easy, así de sencillo. Dice que seguirá siendo difícil. Esperemos que sea así, ¿vale? Lo dice como si fuera una afirmación, pero quién sabe. Imagínate que es sencilla que en las primeras 6 horas o antes ya se han pasado el primero del mundo y que en las siguientes 48 la gente se está farmeando el emblema de competición. Ya no es el emblema del día 1, es el emblema de competición. Y sí, o sea, muchos títulos van a cambiar. Rollo, en lugar de carreras por primero del mundo, día 1 va a ser dos días, 48 horas, primeras 48 horas, en fin. Bien, a todo esto, de nuevo, espero que esté algo más complicado que de costumbre y por otra parte, ojalá termine añadiendo algún tipo de recompensa para las 24 horas. No sé si terminarán cambiándolo para entonces y decidirán añadirlo antes del lanzamiento de esta incursión o si no, para esta, para la siguiente, creo que estaría genial. Dicho eso, ya habéis tenido las noticias, decidme qué opináis en los comentarios y antes que nada voy a hacer una encuesta justo cuando lance este vídeo en Twitter, os la dejo abajo en la descripción también, si aún no me seguís. Y por cierto, seguidme en Twitter, estoy haciendo un sorteo ahí. Entonces, ahí os voy a preguntar si os parece bien o os parece mal. Ya hemos pasado por todos los puntos, todo lo que se puede comentar sobre este tema. Igual nos podemos extender, pero es lo más importante, ¿no? Y ahora ya probablemente tengáis más conocimientos para decir si os parece bien o mal. A mí al principio, como os digo, me parecía mal, ¿vale? Creo que las 24 horas se merecen una recompensa, pero de nuevo, si lo terminan haciendo complicado, si la competición merece la pena, es lo que dijo Salta Grepo, ¿no? Prefiero que lo consigan 5.000 en 72 que 5.000 en 24. Así que, por lo general, a mí me parece bien, decidme a vosotros qué os parece. Y por cierto, es bien, aún así espero que añadan algo para las 24 horas. Y que sea difícil. Dicho eso, ahí os la dejo abajo en la descripción. Bendiciones, buen día, mejor semana, decirle a vuestra madre que la queréis. Entonces, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.